Vamos a hablar un poquito del miedo, que va a ser un compañero de ruta estos días, por un tiempo que no sabemos cuán largo será. En realidad es un compañero cotidiano en la vida y tiene un sentido y un propósito evolutivo y de protección. Pero en tiempos de incertidumbre como los que vivimos empieza a tener una presencia mayor y necesitamos aprender a regularlo, a aliviar con el miedo y con la ansiedad, que es una forma como difusa del miedo, un miedo que no termina de tomar forma concreta. Entonces quiero compartirles algunas prácticas, sobre todo una hacia el final. Lo primero es decirles que no se preocupen por sentir miedo, ni sienten que estén mal en sentir miedo, porque el miedo es un aliado, como decía, de protección y donde el mundo exterior se vuelve como más confuso, más incierto, va a tender a aparecer simplemente para intentar resguardarnos. Entonces la actitud siempre tiene que ser de recibirlo como con gratitud, diciéndole a esta parte nuestra que está asustado, gracias por intentar protegerme, en este momento está todo bien, en este momento estamos seguros. Nombrar el miedo es importante, decir esto que estoy sintiendo ahora es miedo, es natural y es lo que está sintiendo la mayor parte de mis compañeros de camino en este momento. Esto es miedo, es ansiedad, es ponernos las manos en el pecho, en el corazón para decirlo, ayuda, escribirlos, los miedos también ayudan, e incluso si quieren pueden como escribirlos y esos escribirlos, ponernos en algún lugar seguro. Si tienen algún tipo de altar, puede ser en el altar, si tienen un cuaderno en el cuaderno, en su diario personal, porque es darle un lugar, ahí están, ahí están los miedos, puedo seguir mi día hoy sin ellos. Hablar con alguien es muy importante cuando tenemos miedo, fortalecer los vínculos, escuchar a otros en su miedo y poder darle lugar a los propios también sirve mucho. Escudarnos o respaldarnos en nuestra común humanidad, saber que hoy en el mundo son muchos que están sintiendo esta misma emoción. Y por último, la práctica que les quiero compartir se llama Tomlens, es una antigua, milenaria práctica del egoísmo, que es una práctica para transformar el miedo. Lo vamos a hacer en dos partes. Por un lado, voy a recibir mi propio miedo. Primero voy a visualizar mi corazón como un sol brillante en medio de mi pecho, capaz de transformar hasta las emociones más difíciles. Voy a inhalar mi propio miedo, mi propia ansiedad que estoy sintiendo en este momento. La inhalo, se la entrego al corazón y mi corazón la transforma. Entonces, exhalo paz, exhalo amor, exhalo confianza. Inhalo mi miedo, exhalo paz, sosiego, respaldo, confianza. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es, ahora voy a inhalar el miedo de todo el mundo, de todas las personas que hoy están sintiendo lo mismo que yo. Y generosamente y amorosamente voy a inhalar esa nube de miedo en mi corazón. Y voy a exhalar mi deseo de paz, sosiego, tranquilidad y calma para todas esas personas que están sintiendo miedo. Inhalo esa nube de miedo. Y en ese corazón todopoderoso que tengo, ese sol brillante, devuelvo al mundo un estado de paz, calma, confianza y amor. Y la hago todas las veces en el día que necesito, sabiendo que esa irradianción amorosa va a llegar a quien tenga que llegar. Bueno, practiquen y vean cómo se sienten después. Gracias.